¿Sabían que Carmelo Gómez ha hecho de vasco en ocho películas nada menos a pesar de que es leonés? Estoy de puta madre. Recuerden que Carmelo Gómez es el gran protagonista de la película de hoy, La casa de mi padre, en la que le veremos hacer de vasco una vez más. Y es que el bueno de Carmelo ya ha sido vasco en ocho películas distintas, a pesar de que no es muy vasco en la vida real, porque nació en Sahagún, en la provincia de León, y ha vivido en Salamanca y en Madrid. Pero aún así Carmelo Gómez parecía más vasco que nadie en la película de Julio Meden, Vacas. Con la cara de vasco que tiene, Carmelo Gómez ha interpretado a personajes apellidados Irigibel, Urruchaga o Vengo el Cheo. Además el chico fue a Iscolari en Vacas y Baserritarra en varias películas. Y curiosamente fue miembro de ETA en Días Contados, mientras que en la casa de mi padre es un empresario vasco amenazado por ETA. Lo que demuestra que Carmelo Gómez puede interpretar personajes radicalmente opuestos y que resulta especialmente creíble haciendo de vasco, por mucho que sea de león. Claro.